Vamos a iniciar la segunda ronda de ponencias e iniciamos con David Ruiz, la afinación del contrabajo europeo por quintas y su relación con las sinfonías parisinas 1780-1786 y londinenses 1791-1795 de Franz Josef Heide. Aquí yo voy a presentar, un momento por favor, que tenemos unos problemillas técnicos. Y listo. David, la palestra. Maestra, ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días, buenos días con todos. Espero que estén bien con salud. Mi proyecto de tesis se titula la afinación del contrabajo europeo por quintas y su relación con las sinfonías parisinas y londinenses de Franz Josef Heide. Si podemos pasar a la a la diapositiva del título, estimada maestra, muchas gracias. No me carga, no sé por qué, es una cosa muy extraña, pero no me carga, es una cosa muy rara. ¿Ah, sí? Sí, déjeme ver si puedo hacerlo aquí. Y mientras vamos solucionando esto, les cuento. Miren, el contrabajo normalmente, y digo normalmente, porque es la afinación convencional que uno va a encontrar acá, en China, en Finlandia, en Estados Unidos, en Italia, etcétera, que es una afinación muy difundida y prácticamente estandarizada, que es la afinación del contrabajo por cuartas. Es decir, las distancias, los intervalos entre cada uno de esos cuatro cuerdas está por cuartas justas. Nada más. Ahora, ¿qué pasa? El violín está afinado en quintas. La viola está afinada en quintas. El chelo está afinado en quintas. ¿Y el bajo está afinado en cuartas? Está raro esto, ¿no? Está raro. Bien, mi, el, el problema general es el siguiente. ¿Cómo se relaciona la afinación por quintas del contrabajo europeo en la interpretación de las sinfonías parisinas y londinenses de Frank Josef Hayden? ¿Por qué estas, por qué estos dos ciclos de sinfonía? Se preguntará. Josef Hayden, baila de sinfonía, compuso sinfonías, wow, creo que es uno de los compositores, por más o menos decir, el único compuesto que compuso tantas sinfonías. Y estos dos ciclos de sinfonías, seis para una, doce para la otra, están predispuestas no solamente en el tiempo de forma consecutiva, sino de que están, fueron estrenadas en diferentes lugares de Europa, distinta de la ciudad donde Hayden laboraba, que era Viena. Entonces, dentro de los problemas específicos encontramos, en qué manera, obviamente, influye el contrabajo afinado, europeo afinado en quintas, hay interpretar una de estas sinfonías de cualquiera de los ciclos. Ahora, ¿Por qué el contrabajo en quintas debería ser el ironio para tocar esta sinfonía? ¿Y qué problemas técnicos conllevaría afinar el contrabajo en quintas, siendo la afinación en cuartas la convencional, la que todos usan? ¿Por qué complicarnos la vida? Vamos a ver. Vamos a estar a los objetivos, estimada maestra. Entonces, el objetivo general de esto, de esta tesis, es determinar cómo se relaciona esta afinación por quintas del contrabajo en la interpretación de estas sinfonías. Hayden, Hayden, compuso primero, obviamente, las de París, entre 1780 y 1786. Estas seis sinfonías, el público parisino ya era muy ávido del repertorio y de las composiciones que tenía Hayden. Apenas Hayden sacaba una composición, las editoriales se movían, movían serie y tierra por tener una copia y empezar a imprimirlas y empezar a vender. Luego pasó lo de las sinfonías de Londres, pero se le atribuyen sinfonías de Londres mucho después, por Solomon. Solomon fue el empresario que llevó a Hayden a Londres y compuso. Compuso ocho de estas sinfonías, ocho de estas sinfonías estando en Londres, pero las otras cuatro las compuso estando en Viena. A ver, dentro de los objetivos específicos están tres cosas importantes. Evaluar, analizar y describir. Evaluar qué? Evaluar en qué manera influye el contrabajo europeo afinado en quintas. Bien, hay que interpretar en qué manera influye. Y otra, analizar por qué el contrabajo europeo sería el idóneo para interpretar las sinfonías de Yoson Hayden. Y describir los problemas técnicos que conllevaría, pues, cambiar de afinación. Es darle la vuelta a las cuerdas de violín y aprenderte todo el repertorio de nuevo. Aprenderte todas las escalas, todos los cambios de cuerda, todos los bloques, posiciones, etc. Siguiente diapositiva, maestra, por favor. Muchas gracias. Ahora, ¿qué vemos acá en la fotito? En la fotito vemos un contrabajo de cinco cuerdas. Sí. A diferencia del violín, la viola y el cello, que siempre permanecen dentro de una orquesta sinfónica, dentro con esa configuración de cuatro cuerdas, las sinfonías de Hayden son un repertorio obligado dentro de las orquestas sinfónicas. Pero el contrabajo tiene la salvedad de que puede estar en cuatro cuerdas, o puede estar en cinco cuerdas, o puede tener una extensión. ¿Por qué es esto? Bien, vamos a ver. ¿Por qué quiero hacer esta tesis? Lo que pasa es que, indistintamente del número de integrantes que tenga una orquesta sinfónica, en las filosofías de contrabajos, todos tienen el mismo problema. De que un instrumento, o sea, un tipo de contrabajo, el de cuatro cuerdas afinado en cuartas, te permite tocar cierto repertorio. Uno de cinco cuerdas te permite tocar otro repertorio. Y un contrabajo con extensión, con una máquina, que vamos a ver una foto después, que es un sistema que se conecta a la clavija y se tiene que perforar la madera del clavijero para poder implementarlo en el contrabajo, lo cual extiende la cuerda grave, para notas más graves, es para otro repertorio. Ahora, la situación de las orquestas en Latinoamérica obliga a que las secciones del contrabajo tengan que escoger. Claro, tengan que escoger normalmente, con un contrabajo de cinco cuerdas, o seguir con un contrabajo de cuatro, pero tienen que cambiar el diseño melódico, octaviar las notas que no están puestas en el instrumento naturalmente para tocar, lo cual conlleva a qué? A que la música sea lo que más se traje leve. Y no solamente eso, sino que, vamos a ser francos, es caro. Comprar un contrabajo de cinco cuerdas es caro. Y tener uno de cinco cuerdas, otro de cuatro, y otro con extensión, vale la pena. Nos compramos una casa. Siguiente diapositiva, Mesa. ¿Cuál es la viabilidad del estudio en cuestión? Hay tres ejes importantes, tres respaldos importantes. Uno, que son artículos, obviamente, hay artículos de contrabajistas que tocan en quintas, ya profesionan el instrumento en quintas. Hay libros que no mencionan el instrumento en quintas, pero sí hay métodos. Investigaciones, libros que mencionan, que una vez se usó el contrabajo en quintas. Mis siguientes respaldos son entrevistas, entrevistas que he hecho a colegas, testimonios de colegas, intérpretes también reconocidos internacionalmente, mi profesor con el que yo estudié, y es el que me introdujo en el mundo de contrabajo en quintas. Y también mi experiencia personal con años de ensayo, los cuales he registrado. Yo pude hacer todo el siglo completo, todas las sinfonías de París y todas las sinfonías de Londres con un contrabajo en quintas. Y funciona. Y todo esto lo registré en una bitácora. Tengo los programas, tengo los programas de mano, y tengo por ahí unas que otras grabaciones de voz un poco locas. Siguiente, este, diapositiva más. Bien, estado del arte. En el estado del arte, respecto a las sinfonías de Joseph Hayden, con el contrabajo en quintas, no hay. No se ha hecho. Con respecto a otros ciclos de sinfonías, tampoco. Pero sí se ha hablado del uso de este instrumento y cómo es que fue usado en algún momento. De Trudy Swing's Soul of Double Bass, Origin, Adventures, Anteclán, este, este contrabajista de la universidad, de USM, University of Mississippi, habla de lo siguiente, dice, los contrabajistas en la tercera década del siglo XX, en los años 30, tuvieron que adaptarse al contrabajo de cuatro cuerdas por la demanda de contrabajistas que tenían las otras sinfónicas. Ah, haciendo que el desuso del contrabajo de tres cuerdas, muy usado en Italia, por Giovanni Botticini, que era en desuso. ¿Qué pasa? Si una afinación del contrabajo, en la época de Hayden, como es la afinación vienesa, ya estaba de por sí extendida en Viena, acá vemos testimonio de que había no solamente otras afinaciones, sino había contrabajos con tres cuerdas. Y Quarrington, en su artículo, Play in Duffer and Feech, hace referencia a Isai Bile, que habla de que el contrabajo de tres cuerdas tiene una sonoridad mucho mayor. Por tanto, los contrabajos de tres cuerdas, que sonaban mucho más, fueron reemplazados por los de cuatro, y por tanto, es que llegó, ya he hecho este estudio previo, a la extinción de este contrabajo, llevó a que el bajo de cuatro cuerdas sea el que predomine, pero se amplíe las plazas de contrabajos en las orquestas, porque el contrabajo sonaba menos. Siguiente diapositiva, Maestro. Nos queda un minuto, Maestro. Ahora, dentro del marco teórico, encontramos una monografía que yo hice, que se llama Maledeto Contrabajo, en la cual, yo, bueno, manifiesto, a partir del estudio de casi cuarenta, este, referencias bibliográficas, por qué el contrabajo, por qué el contrabajo tenía tantos problemas, y por qué resistió tantos cambios entre los años 17, 18 y 19. A partir de ello, saco referencias de un libro, especializado solamente en Haydn, las sinfonías de París, y que mencionan de que las orquestas eran diferentes. Las orquestas de París y Londres eran mucho más grandes que las que tenía Haydn en Viena. Y también me valgo de el estudio organológico de Praetorios. Siguiente diapositiva, Maestro. Bien, para la propuesta del marco metodológico me baso en tres puntos esenciales. Primero son las fuentes, tanto organológicas, artísticas, basadas en intérpretes, fuentes modernas, obviamente, y también fuentes personales, como ya os había dicho. El problema de las fuentes es de que no todas las fuentes están completas y no todas hablan del tema. Así que tengo que estar relacionando y escarbando para ver qué es lo que me puede dar cada una. Y en la obtención de datos y análisis, que es una vez comparativo, obviamente, y producto de la inducción, es que evalúo seis ejes principales. Tecitura de contrabajo, digitaciones, cambios de cuerda, maniobrabilidad o verticalidad y horizontalidad de las digitaciones, y grado de transgresión del diseño melódico. Siguiente diapositiva, Maestro. Bueno, el siguiente es un cronograma para el desarrollo de la tesis, que me tomaría un promedio de nueve meses, y en la primera semana del décimo mes estaría sucediendo mi tesis, en junio del próximo año. Ya la tengo avanzada. La siguiente es una biografía básica. Ya pongo esa portada del libro, ¿saben por qué? Porque es el libro que no encuentro. Encuentro pedazos de fragmentos por ahí en tesis que lo mencionan y que ponen, pero no ha habido. Y en Amazon no hay, en eBay no hay. Así que o me doy un viaje o no sé dónde te encuentro. Solamente quiero terminar con esto, que es un poema muy pequeño que se llama Curriculum Vitale de Blanca Varela. Digamos que ganaste la carrera y que el premio era otra carrera. Que no bebiste el vino de la victoria, sino tu propia sal. Que jamás escuchaste vítores, sino ladridos de perros. Y que tu sombra, tu propia sombra, fue tu única y desreal competidora. ¿Qué pasaría si el contrabajo es nuestro desreal competidor? ¿Qué pasaría si la afinación de ese instrumento que ha pasado por tantos cambios sea el que nos impide hacer la mejor música que puede emanar de nuestro talento? Este es el propósito de la tesis. Mil gracias. Muchas, muchas gracias David.